Sella joya a la mañana. El secretario necesita de mí. Ok. Psicólogo, consejero, cita que acá me ha encontrado un amigo, Muriel. Bueno, justamente le quiero pedir un favor. Mañana vienen los pintores a cotizar. Yo no voy a poder venir y me mudo en dos semanas. ¿Le puedo dejar una copia de las llaves? ¿Usted le abre? Lamentablemente no. La llave es mi límite. Es una responsabilidad muy grande que no me gusta tomar, Muriel. Qué lástima. Mire, hagamos algo. Voy a tener una excepción con usted porque es nueva acá. Le voy a tomar la llave de mela. Gracias. Pero no se lo diga a nadie, por favor. No, bueno, subo. Claro que sí. Señora Muriel. Sí. ¿Cualquier cosa después nos intercambiamos los contactos para estar conectados? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, cómo no. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.